buenos días hermanos y hermanas en el señor hoy hacemos de esta casa y de este hogar un lugar de oración iglesia doméstica donde de manera especial queremos rezar por el eterno descanso del alma de don jorge pérez molina doña norma luisa solís oramos por su descanso eterno y por la fortaleza de su hijo su familia aquí presente coloco también ante el altar de dios la vida de todos nuestros hermanos enfermos por cada familia que hoy sufre el duelo que sufre el desempleo que sufre la separación la división con todos estos sentimientos comenzamos nuestra santa misa cantando juntos como hermanos miembros de la iglesia vamos caminando al encuentro del señor es largo en caminar por el desierto bajo el sol no podemos avanzar sin la ayuda del señor juntos como hermanos miembros de una iglesia vamos caminando al encuentro del señor invocamos la presencia de dios y de maría santísima diciendo todos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén que el dios de la vida y de la familia esté siempre con cada uno de ustedes y con tu espíritu al comenzar un nuevo día damos gracias a dios pero también como aquel hijo pródigo nos acercamos con humildad sinceridad y arrepentimiento para pedir perdón por cada uno de nuestros pecados por nuestras faltas de amor y de caridad en el silencio hagamos nuestro examen de conciencia digamos todos yo confieso ante dios todo poderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor tú que perdonaste a pedro arrepentido tu que has dicho que hay más alegría por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve gustos Cristo Jesús en piedad de nosotros Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Tú que perdonas a todo el que confía en tu misericordia. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. El Señor que es bueno, que es rico en misericordia, perdone nuestros pecados, salen nuestras heridas y un día nos lleve con él a gozar de la vida eterna en el cielo. Amén. Ha llegado el momento en el cual Dios nos da esta oportunidad de agradecer, de rezar, de orar y juntos colocar aquella intención que hemos traído para esta santa misa, donde oramos de manera especial por las almas de don Jorge Pérez Molina, doña Norma Luisa Solís y por todas las almas olvidadas. Señor nuestro, que nos has dado la libertad y la salvación por medio de la sangre de tu Hijo, concédenos vivir siempre para ti y en ti encontrar la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Invocamos al Espíritu Santo para escuchar hoy el Santo Evangelio, la palabra de Jesús. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, 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 llena mi vida Vivo sin calma, vivo sin luz. Si Dios no vive en mí, vivo sin rumbo. Vivo sin calma, vivo sin luz. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo no les habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo. Para donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Gloria y gloria a ti, Señor Jesús. Dios, tomen asiento un momento. Bien, querida familia, amigos y amigas en el Señor, hermanos, hoy nos reunimos para dar gracias a Dios por los años de vida que quiso concederle a sus seres queridos difuntos, a don Jorge, Norma, y que al igual de muchas familias, son tantos los sentimientos encontrados, al no poderlos despedir como hubiéramos querido tiempo atrás, pero que sin duda sabemos que Dios conoce lo que hay en el fondo del corazón y que hoy a través de esta Eucaristía es una acción de gracias por la huella y legado que deja un hogar, un matrimonio, un padre y una madre, que sabemos que nunca encontraremos esa palabra humana para describir lo que uno siente por dentro, pero sí a la luz de la palabra de Jesús, que si estábamos atentos hoy al evangelio, Jesús comenzaba como un papá y una mamá aconsejando a sus hijos, a sus discípulos, les decía, no se turben vuestro corazón, no pierdan la paz. Sabemos que cuando uno despide un ser querido, cuando uno tiene a alguien enfermo que uno ama, cuando uno se enfrenta al desempleo, a los problemas, a las dificultades, uno siente que la fe tambalea, que el corazón se entristece, que muchas veces se nos olvida que cuando nosotros no podemos hacer algo con nuestras manos, entonces comienza la hora de Dios. ¿Qué nos quita la paz y que se turba el corazón? Muchas veces, en primer lugar, a veces es nuestro propio pecado, nuestra propia miseria, nuestros defectos, porque sabemos que cuando no encontramos esa paz interior, esa paz en Dios, entonces nos vamos abriendo a distintas propuestas. También se turba el corazón y perdemos la paz cuando vemos que aunque tengamos los medios, a veces no podemos salvar a aquel ser querido, a veces no quisiéramos que pasara por ese trago amargo de la enfermedad, pero que la enfermedad y la muerte hacen parte de nuestra realidad humana. Y por eso Jesús hoy nos recuerda, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, iré y volveré por ustedes. Es la promesa de Jesús, es una promesa a su fidelidad y a su amor, porque nosotros tan humanamente somos muy cambiantes, nos cuesta mucho la perseverancia, nos cuesta mucho la fidelidad, en cambio el Señor siempre permanece. Y de manera especial, hoy, cuando uno recuerda a sus padres, a sus seres queridos, uno puede preguntarse, ¿dónde encontrar la paz? Ante esa ausencia física, ante esa soledad, ante esos recuerdos, simplemente refugiarnos en el amor de Dios. Eso no significa que uno no siente tristeza, que uno no siente ganas de llorar, pero de alguna manera la paz vuelve cuando uno sabe que en vida fue buen hijo. Cuando uno tiene eso en su corazón y en su conciencia, uno llora a sus padres, pero uno como hijo sabe que en vida le dio lo más importante a un padre y una madre, que es el amor, los principios, los cuidados, las atenciones, y que la muerte nos viene de alguna manera a recordar que esta vida se va desgastando como una vela encendida. Hoy hemos prendido este sirio, pero a medida que pasa el tiempo se va desgastando. Y esa es la vida de nosotros, nos tenemos que desgastar haciendo el bien, aunque muchas veces nos paguen mal. Nos desgastamos a través de aquellas buenas obras de misericordia, visitar un enfermo. A lo mejor no puedo ir a la cárcel, no puedo ir a un hospital, pero sí, desde mi casa, desde mi habitación, yo puedo ofrecer una oración por aquellos hombres y mujeres que sufren, no solamente de una pandemia, sino que sufren la depresión, que están sumergidos en el alcohol, en la ludopatía, en la rebeldía. Y de alguna manera, esa hermana muerte, como bien la llamaba San Francisco de Asís, nos recuerda también que esta vida se va rápido. Hoy lo que tenemos materialmente se esfuma, se acaba. A veces el ser humano pone su seguridad en un trabajo, en un bien material, que la vida da muchas vueltas. Hoy lo tengo, mañana no lo tengo. Y por eso uno tiene que vivir todos los días como si fuera el último, haciendo el bien, cumpliendo mi deber, disfrutando esta vida. Hay tantas cosas que el ser humano ha perdido disfrutar, porque hemos perdido esa capacidad de contemplar las maravillas de Dios. Nosotros aquí en Calama o en los pueblos, uno tiene la gran bendición de mirar el desierto, de mirar la paz, la tranquilidad, la armonía, pero que a veces nosotros, en nuestra libertad, no hemos sabido administrar bien los bienes que Dios nos ha dado. Por eso, cuando vengan, pues, esos sentimientos de dolor, de tristeza, refugiarnos en el Señor, que hoy nos recuerda su promesa. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todos tenemos un camino que hemos comenzado desde el vientre materno. Trazamos una línea, pero no sabemos hasta cuándo será nuestro término. Y toda vida tiene un camino. A veces ese camino tiene espinas, tiene estrechez, y que hay que pasar por ese valle de lágrimas para conocer, de alguna manera, esa felicidad en la vida eterna. Que el Señor, pues, nos haga hoy valorar la vida, que nos haga valorar lo que tenemos, y que no nos desgastemos, sino más que en servir y en ayudar a aquellos que lo necesitan. A Jesús sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Presentémosle al Señor nuestras oraciones. Oramos por toda la iglesia, por todo el pueblo de Dios, por cada uno de nosotros, para que el Señor aumente la fe, la esperanza y la caridad, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te robamos. Oramos de manera especial por cada uno de nuestros hermanos enfermos. De manera especial oro por aquellos hermanos y hermanas que pude visitar ayer y hoy en el hospital. Doy gracias a Dios de ver un poco más su mejor semblante, su mejoría en esta pandemia. Oro también por aquellos que están sin trabajo, por aquellos que están en la depresión, por aquellos que no quieren vivir, para que encuentren en Cristo el camino, la verdad y la vida, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oro por la vida de cada uno de ustedes, sus familiares, amigos, seres queridos, para que el Señor siempre nos dé la salud, la unidad, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y en un momento de silencio, cada uno de nosotros hable con Dios. Recuerde lo que Jesús siempre nos enseña en su palabra. Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Cada uno sabrá que le pide hoy a Dios. Por todas sus oraciones, sus intenciones, sus acciones de gracias, que se haga la voluntad de Dios, por intercesión de María Santísima, diciendo todos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Junto al pan y al vino le presentamos al Señor la ofrenda de nuestras vidas, cantando. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y en vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor, se convierte en ahora en pan y en vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Oren hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta Señor nuestras oraciones, súplicas y ofrendas que hemos dejado ante tu altar, y concede el descanso eterno a nuestros hermanos Jorge y Norma, a quienes has llamado de este mundo a tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, en el cual resplandece la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morirnos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Pues para quienes creemos en ti, Señor, la vida se transforma, no termina. Y disuelta nuestra vida por esta tierra, se nos prepara una mansión eterna en el cielo. Por eso con los ángeles y arcángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, oh, sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Y vamos a este momento de la Santa Misa, desde la fe, que sea una oportunidad para encontrarnos con Jesús. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos, que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, quien nos mandó a celebrar estos sagrados misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias de bendijo, lo pasó, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Adcipete, et manducate, ex od homis, od ex en corpus me, comprobot mis tradetur. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proporcionamos tu resurrección del Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su segunda venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la oración y ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu en el que no haya ninguna división que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu edad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios en la vocación Guadalupe de Iquina su Esposo San José los Apóstoles San Lucas los Mártires San Juan Bautista y con todos los Santos San Francisco de Asís San Alberto Hurtado Santa Teresa de los Santos la Beata Laura Vicuña por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz la salud y el trabajo y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo Monseñor Oscar al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo tu pueblo santo redimido por ti y de todos aquellos que te buscan con sincero corazón recuerda el alma de todos nuestros hermanos difuntos Jorge Pérez Molina Norma Luisa Solís y todas las almas del purgatorio a quien has llamado de este mundo a tu presencia concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo compartan también con él la gloria de la resurrección cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en un cuerpo glorioso como el suyo y a todos nuestros hermanos difuntos familiares amigos seres queridos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos porque al contemplarte como tú eres Dios nuestro misericordioso seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de confianza y dignidad en el Señor digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor Jesús esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu con alegría nos damos ese saludo de paz digamos todos cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a esta cena Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya basada para sanar hagamos nuestra comunión espiritual por nuestros hermanos enfermos diciendo yo quisiera Señor recibirte con aquella pureza y humildad con que te recibió vuestra Santísima Madre con que te recibió nuestra Santísima Madre con el Espíritu y fervor de los santos con el Espíritu y fervor de los santos Amén que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén quienes desean recibir a Jesús en Eucaristía nos acercamos los demás tomamos asiento y hacemos oración el cuerpo de Cristo Amén el cuerpo de Cristo Amén el cuerpo de Cristo Amén alma de Cristo santifícame cuerpo de Cristo sálvame sangre de Cristo enviágame agua del costado de Cristo lávame pasión de Cristo confórtame oh mi buen Jesús óyeme dentro de tus llagas escóndeme no permitas que me aparte de ti del enemigo malo defiéndeme en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos se alabe por los siglos de los siglos Amén Amén damos gracias a Dios por esta Santa Misa damos gracias a Dios por los años de vida que quiso concederle a Don Jorge a Doña Norma damos gracias por la vida la familia el trabajo la salud por el don de la amistad y por todas las personas buenas que el Señor pone en nuestra vida al Señor Jesús le decimos por todo lo que nos das y nos seguirás dando gracias Señor oremos Señor que tu amor paterno proteja siempre a quienes has salvado por medio de la pasión de tu Hijo y que Cristo resucitado sea la fuente de todas nuestras alegrías por Jesucristo nuestro Señor Amén cantamos y rezamos el responso por todos nuestros seres queridos difuntos quien cree en ti Señor no morirá para siempre quien cree en ti Señor no morirá para siempre Don Jorge y Doña Norma que al paraíso te lleven los ángeles que a tu llegada te reciban los mártires y te introduzcan en la ciudad santa de Dios que el coro de los ángeles te reciban y junto con Lázaro pobre en otro tiempo tengan un descanso eterno Amén que el Señor esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu y que el Señor les guarde les bendiga les fortalezca en todo momento en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén podemos quedar en la paz y en la alegría del Señor demos gracias a Dios que tengan todos un buen fin de semana y le cantamos a María Santísima Mientras recorres la vida tú nunca solo estás contigo por el camino Santa María va ven con nosotros a caminar Santa María ven ven con nosotros a caminar Santa María ave María purísima sin pecado